La compañía China Spain Motors ha sacado un nuevo vehículo, se trata del P7, un vehículo eléctrico que se presenta como el rival más directo del Model 3 en este mercado. Se trata de un sedán eléctrico de alto rendimiento con unas líneas fluidas y una estética elegante, un coeficiente aerodinámico de 0.23 y un sistema de conducción semi-autónoma muy avanzado. También presenta unos tiradores de las puertas empotrados, ventanas sin marco, un techo solar panorámico y unos grupos ópticos muy delgados. En el interior, por su parte, los conductores encontrarán un estilo minimalista que recuerda al del modelo californiano, con una enorme pantalla táctil que hace las funciones de cuadro de instrumentos y de sistema de infoentretenimiento. Este último presenta tecnología de reconocimiento por voz, una larga lista de aplicaciones y un procesador Snapdragon 820, el cual es el encargado de mover toda la tecnología tales como, sistema de conducción semi-autónoma de nivel 3, con 14 cámaras, 12 sensores ultrasonicos y 5 radares de onda mirimétrica. Otros detalles destacados son la presencia de un volante con una cámara para vigilar al conductor, iluminación ambiental, sistema de audio premium, además reconoce el conductor desde que éste se acerca el vehículo con su celular y configure el automóvil con las preferencias del usuario, y asientos de cuero Nappa opcionales. El P7 tiene un paquete de baterías de 81 kWh de capacidad. La versión de entrada tiene un motor de 196 kW o 266 CV de fuerza y su aceleración de hasta los 100 km por hora en sólo 6,7 segundos. El punto positivo es que es el de mayor autonomía, 706 km por carga ciclo NETC. Este entrega un torque instantáneo de 390 N. La variante más potente se puede conseguir con dos motores, uno delante de 120 kW equivalente a 163 CV de fuerza y otro de 196 kW equivalente a 266 CV de fuerza. Otorgan un total de 462 CV de fuerza, entre los dos motores se le empujan totales de 655 Nm de torque. Este cuenta con tracción integral y acelera de 0 a 100 km por hora en 4,3 segundos. Tanta potencia tenía que afectar la autonomía, pues Peg lo anuncia con 550 km, también en ciclo NETC. Los frenos son un aspecto muy europeo, pues son proporcionados por Brembo y son de alto desempeño. A esto se suma una suspensión independiente. En cuanto a la carga, el P7 podrá reponer la energía de sus baterías en un periodo de tiempo no muy prolongado pues pasa del 30 al 80% en 28 minutos. Además, puede ofrecer 120 kilómetros de autonomía tras 10 minutos de conexión con la red eléctrica. El P7 alcanzó las 5 estrellas en los estándares Zencap, la variante china, lo que ya lo pone entre los grandes. En dimensiones y equipamiento compite con el Tesla Model S, pero en prestaciones es más adecuado compararlo con el Model 3. El otro asunto es el precio, pues cuesta casi la mitad de lo que vale un Tesla Model S, y un poco menos del que Model 3 o el Model Y. Speya está probando este vehículo en Estados Unidos. Este vehículo el cual podíamos ver en la feria de automóvil de Chengu Motor Show en China, el coche ya se encuentra a la venta en este país y sus precios van desde los 29.975 hasta los 44.341 euros. Por el momento no nos podemos adelantar a decir que este vehículo llegue a países latinos. ¡Suscríbete al canal!